Hola amigas y amigas, bienvenidos a un video más, bienvenidos a mi cocina. Hace tiempo que no hago un video en esta cocina. Estaba viendo este video, esta receta, y me pareció una combinación muy rara, una combinación que digo, mantequilla de maní con mondongo, ¿a qué sabrá? Y me entró la curiosidad de saber a qué sabrá, así que decidí probarla, así que eso vamos a estar haciendo. Hoy en este video vamos a recrear esta receta, vamos a ver a qué sabe, vamos a probarla, vamos a cocinarla, y yo les diré a qué sabe, si sabe bien, si es una combinación que va bien, o es una combinación que definitivamente no sabe bien, así que manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es cocinar el mondongo porque se tarda prácticamente dos horas en cocinarse, así que vamos a empezar cocinándolo, lo vamos a condimentar con ajo, cebolla, cilantro, pimienta, sal, y lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente hora a hora y media, a veces hasta dos horas. Una vez que ya está, ya el mondongo esté suave, cocinado, vamos a sacarlo de la olla y colar el agua en que se coció porque ese caldo lo vamos a utilizar más adelante. Mientras el mondongo se está enfriando, vamos a picar los demás ingredientes que necesitamos, que son estos. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar más el mondongo o la pancita. Tengo papas, ajo, cilantro, cebolla, mantequilla de maní, achote, pimienta, orégano y sal. Después de que picamos todos los ingredientes, el mondongo ya debe estar listo, frío, y vamos a partirlo en pedazos pequeños, como tipo cuadritos. El mondongo es muy popular en mi país, pero la única forma que yo sé que lo preparan es en sopa de mondongo. Otra forma no he visto, por lo menos en mi pueblo no vi que lo prepararan de otra forma. Vamos a seguir con el proceso, no miren todo mi desastre ahí atrás, que esas son todas las notas de la escuela. Me gusta tenerlas donde yo las puedo ver. Así que vamos a seguir con el proceso. Nuestro siguiente paso, vamos a agregar un poco de aceite en un sartén que esté caliente. Un poquitín de achote. Si vives en Estados Unidos, achote lo venden en los mercados latinos, como el supermercado Vallarta. El achote es más que todo para darle color a las comidas. Y luego vamos a agregar ajo. Vamos a sofreír este ajo aquí. Ahora vamos a bajarle un poco al fuego para que no se nos vaya a quemar. Ahora vamos a agregar la cebolla. Sofreímos un poco y agregamos el cilantro. Un poco de orégano, un poco de pimienta, un poco de sal. Ahora vamos a agregar el caldo donde cocinamos el mundongo. Se preguntarán, ¿y la mantequilla de maní qué pito toca en esta receta? Ahora en este caldo vamos a agregar una o dos cucharadas de mantequilla de maní. Creo que no importa la clase o la marca, lo único que pues que no tenga los, que sea crema, que no tenga los pedazos de cacahuates ahí adentro. Ups, creo que un paso lo hice al revés. La mantequilla de maní se tenía que agregar antes de agregar el cal para que se derritiera. Porque se ven así como que los pedacitos, pero voy a tratar de arreglarla. Voy a dejar a que esto se consuma un poco para que la mantequilla de maní se ponga cremosa. Vamos a agregar el mundongo en este caldo. Y también las papas. Por cierto amigos, este platillo se llama guatita, es originario de Ecuador, con acentos españoles. En España se preparaba en los años de 1559, me parece que leí. Y como a mí me pareció la combinación muy curiosa, decidí probarla. La papa ya está suave, parece que al final sí se espesó como debería. Como pueden ver está súper cremoso. Ya está listo, ya está cocido, ahora viene el momento de probarlo. Este platillo lo pueden acompañar con arroz, como voy a hacer yo. Así se ve una vez que ya está cocido. Y vamos a probarlo, que esta es la mejor parte de hacer una receta. El momento de probarla. Está, sabe muy rico. Pero como yo siempre he dicho que el mundongo es, el sabor del mundongo es bien fuerte, súper fuerte. Que no importa el ingrediente con que lo pongas siempre, el sabor más fuerte va a ser el del mundongo. Porque no le siento el sabor de la mantequilla de maní así como que súper fuerte. No, para nada. Se siente como una combinación de sabores. Pero el sabor predominante siempre va a ser el mundongo. Pero está rico. Tiene un sabor delicioso. Una receta nueva para agregar a mi cocina. Lo malo es que en mi casa, cuando son ingredientes así raros como panza, mondongo, patas, orejas o lo que sea, yo soy la única que se los come nadie más. Amigos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Recuerden, yo soy Katy from Honduras. Si este video te gustó, te invito a darle manita arriba, compartir. Si no te has suscrito al canal y te gustaría ver otros videos, otras recetas, te invito a suscribirte. Me puedes encontrar como Katy from Honduras en YouTube. También estoy en Instagram, Facebook, Twitter, que nunca lo uso, pero también ahí estoy. Muchísimas gracias y les mando muchos besos. Bye.